Se viene una canción muy bonita, que a mí particularmente me gusta mucho, y la carta de muchos sentimientos, porque me identifico yo mucho con esa canción. ¿A quién no les pararon más de que el amor? ¿Quién no ha perdido en el amor? La verdad fue uno más, y de ahí nace esta canción. A gente que salga me ayuda a cantar, ¿ya? Solamente el chorito, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca más, ¿ya? Dice, que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más. A los dedos. Que se... ¡Fuerte, fuerte! Que se... Que se va... O esa, o esa, o es éxito, amigo. Y le cantamos de éxito. O esa. O esa. O esa. O esa. ¡Ay, ay, ay! ¡Beso, maestro! Para ustedes, con todo el cariño del mundo, ¿Dónde están? ¡Gracias y todos sus espectadores! ¡Joy aquí! ¡Ahorita! 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 La gente que sabe me ayuda a cantarlo, ¿ya? A la chica le sigue a este. Si hubiera sabido que tú nunca me querías, si hubiera sabido que nunca me amabías. Solo miradas de tu amor me entregarás, tristeza y dolor a tu lado yo te enterabas. Quisiera olvidarme de tu amor porque es maldad, quisiera acabar con esta historia tan amarga. Quisiera olvidarme de tu amor porque es maldad, quisiera acabar con esta historia tan amarga. Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más. Me enamoró, me optimizó y a mis cariños descansó. Me enamoró, me optimizó y a mis cariños descansó. Me enamoró, me optimizó y a mis cariños descansó. Si hubiera sabido que tú nunca me querías, si hubiera sabido que nunca me amabías. Solo miradas de tu amor me entregabas, tristeza y dolor a tu lado yo encontraba. Quisiera olvidarme de tu amor porque es maldad, quisiera acabar con esta historia tan amarga. Quisiera olvidarme de tu amor, quisiera olvidarme de tu amor porque es maldad, quisiera acabar con esta historia tan amarga. Quisiera olvidarme de tu amor porque es maldad, quisiera acabar con esta historia tan amarga. Quisiera olvidarme de tu amor porque es maldad, quisiera acabar con esta historia tan amarga. Me enamoró, me optimizó y a mis cariños descansó. Me enamoró, me optimizó y a mis cariños descansó. Me enamoró y me hostilizó Y a mi cariño no se soñó La mano salida, donde está la gente La mano salida, la mano salida La mano salida, la mano salida Que suene, que suene, que suene ¿Dónde están las mujeres que vinieron sin pareja? ¿Mujeres que vinieron sin pareja? ¿Dónde están? ¿Las ves? ¿Verdad? Muy bien Hombres que vinieron sin pareja, sin nada ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los que podemos decir somos solteros? Pero en la suerte la dice casados Maestros, ya nos Sabrosos Saludar, reconocer a los amigos de la costa ecuatoriana A los agentes de los bomberos Documentante, que está aquí también Gracias a Chachi, que chévere Gracias a saludar a todos ustedes Gracias a los que nos hacía esta sala Queremos seguir haciendo música De todos ustedes Las familias han mucho Gracias a Chachi Gracias a mi familia La gente de Chachi En sus fiestas Aquí estamos Gracias a los bailarines de la ciudad ¡Esto dice a ti! ¡Ramón! ¡Esto! ¡Oh, David! ¡Adiós! 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 ¡No son las mujeres infieles! ¡No son las mujeres infieles! ¡Infieles! ¡ disciplined've! ¡Esto sea! ¡Cuántas fieles! ¡Ustedes están las mujeres infieles! Las mujeres infieles a voluntad ¡Adiós! ¡Adiós! Y vine con chocos, café Y dos, tres, nueve, una, dos, tres Y una y dos Vamos a dejarlo fuerte, Tommy, fuerte Porque En su ojo cae Y su sube Con las cosas de la vida Vivamos Muy dulce Y al amor De la vida De nuestra vida Tómate por casados Arrepentidos Gracias Yo te pido que te olvides Y me desvile a entrar Perdonarme por su tanto Y decirte la verdad Si lo nuestro me ha besado Es por culpa de los dos Ya no quiero ser el malo Yo quiero libertad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos, amigos, arriba! Hay amores Que dudan para nada Por tantas peleas y discusiones Esto se tiene que acabar ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos, amigos, arriba! ¡Vamos, hermanos, fathers! ¡Vamos! ¡Aco! ¡Aquí a signos de la aldea! ¡Zúyeme! Están solas, están solas, no solas, son cosas de la vida, tu vida es muy ilusionado, no me gusta, que eres tu perdedor, yo, 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 yo. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad, perdonad el amor, yo, 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 yo. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad, perdonad el amor, yo, 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 yo. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Ya te pido que me olvides y me des mi libertad. Oye, yo quiero preguntar, ¿dónde están las gente de Azteca? ¿Dónde están las? Mi casa esmeraldeña. ¿Estamos tomando, perdonad el piso o qué estamos tomando? ¿Vienito? Eso. Vamos a seguir bailando. Hola, gente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a bailar acá, mamelito, una nancita rica y hermosa. ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por esos abrazos de enamorados Tuas ilusiones puras de calma Hoy no estás más tú con él Es difícil entender Después de amarte así Hoy me quedo sin tu amor No, no, no ¡Que te lo fuente! Por entregarme a bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo ¡Que te lo fuente! Dejando mi cuerpo no puedo olvidarlo Y hoy solo soy nostalgia del pasado Por entregarme a bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo Tu verdadero y no puedo olvidarlo Y hoy solo soy nostalgia del pasado Todo esto es lo que decimos Que amor al amor Los que no nos vemos alcanzar En este 2022 ¡Eso! Todo esto es lo que te dedico En el primer momento Dejame una medalla Dejame un extremo aquí Con Javi Aquí estamos Como mejor es mi señor ¡Echale, echale, echale! ¡Fue un triunfo aquí! Ayer te vine a buscar Pero hoy ya no te encontré ¿Por qué te vas? Y me dejas Hoy ya te quieres marchar Yo no te vuelvo mejor De mi lado Y me dejas Acá, no, pues Por favor, me haces De marcharte Por favor, me haces De marcharte De mi lado Acá Por favor, me haces De marcharte De mi vida Por favor, me haces De marcharte De mi lado Y si un día te quise Hoy Y otro vive El cafecito, ¿sabes? Y dejo, me la pagas Me la pagas, mujer Y el riego la hace Yo no la hago La paga Para la familia López El sobra La familia Y la quisa Allá nacieron ¡Lajo! Ayer me vine a buscar Pero que no te encontré Y todavía Porque te vas Y me dejas Hoy ya te quieres marchar Yo no te vuelvo mejor Y te alejas De mi lado Y me dejas Por favor, me haces De marcharte De mi vida Por favor, me haces De marcharte De mi lado Por favor, me haces De marcharte Por favor, me haces De la vida De mi lado ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como la gorrida! ¡Eso! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como la gorrida! ¡Oiga! ¡Ven a ver qué chévere! ¡Vení la gente de la lagarta! ¡Espera que se lleven un recuerdo listo! ¡Y que nos lleven! ¡Si no nos lleven! ¡Ya le mando a dos manos! ¡Cuidado! ¡No pierdo! ¡Dónde están los hinchas de los hinchas! ¡No veo, no veo! ¡Muy gente de shopping! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Por disfrutar de nuestra música! ¡Despertamos aquí! ¡Aquí estamos! ¡Los verdaderos! ¡Y que nos sorprende, sí señor! ¡Muy gracias! ¡Uy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Y allá para favor, chijadero! ¡Estos son los éxitos que nunca, nunca pasarán de bola! ¡Al corazón de tu grupo mala! ¡Los verdaderos! ¡Con cariño! ¡La gente que sabe lo que está hoy, ¿verdad? ¡Lo recordamos! ¡Desaportamos éxitos! ¡Aquí está prendedor! ¡Aquí está prendedor! ¡Aquí está prendedor! en el corazón tréndeme en mi corazón con tu interés ¡Cultura, cultura! ¡Echo! ¡Muy bien! ¡Los días al mundo! ¡De todo fuerte! ¡Sácame la última cosa! ¡Sácame la última cosa! ¡Gracias! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Fuerte! 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 Cada vez que me beso en mí, cada vez que me beso en mí, yo mismo tengo la cama, yo mismo les tengo la cama, yo voy a gritar. ¡Eso! ¡Toma de las chagras! ¡Las chagras de corazón! ¡Porque aquí los tienen! ¡Casi con horas de nunca! ¡Y mejor hacia ayer! ¡Quién necesita el compasivo! ¡Eso es por esa! ¡Toma de las chagras! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!